Según el programa para la sincronización de la primera bioeléctrica del país, el próximo día 20 se hará la prueba con carga luego del cambio de los refractarios que obstaculizaron la marcha durante el pasado año, trabajos que realizarán con la supervisión de los especialistas extranjeros para certificar la arrancada con las dos calderas cinco días después, proceso que dejará oficialmente iniciada la zafra vileña con el ingenio Ciro Redondo que abastecerá de bagazo la planta generadora. El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca junto a Carlos Garrido Pérez y Tomás Alexis Martín Venegas, primer secretario del partido y gobernador en Ciro de Ávila por ese orden, intercambiaron con los colectivos industriales y agrícolas sobre la eficiencia productiva, el valor de los contratos realizados para la actual contienda que permitirá pagar por la calidad y no por el esfuerzo y demandará de la responsabilidad de los jefes sobre la economía para garantizar el reabastecimiento material en tiempo de autonomía de todas las organizaciones hasta el arrendamiento del transporte para el tiro de caña. El empresa agroindustrial de Ecuador también se debatieron sobre las nuevas normativas que se aplicará para cada proceso, con el objetivo de comprar la caña con más del 95% de germinación, que la gramínea no llegue a la industria con materias extrañas, que la entrega se realice por hora en la molida, que la refinería produzca las más de 26.000 toneladas pactadas, para lo cual deberá procesar unas 300.000 toneladas de caña. Osvaldo Sánchez, Naranjo, Portal Noticias.